VALERONI POTOROF VALERONI POTOROF VALERONI POTOROF ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marca el objetivo! ¡Último hombre! Estudulo, poco conflicto. Pasa, marca el objetivo. Estudulo, 9-3-5-B designación. Bombas fuera. 2 segundos. ¡Incrimino! 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 ¡Transalabandad! ¿Están bromeando? Objetivo batido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Grabi! ¡Lipara! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Lateraos aquí! ¡Es historia! ¡Toma! ¡Blanco abatido! ¡Es historia! ¡Toma! ¡Adelante! ¡Brownler 1! ¡Referencia geográfica para atravesar! ¡La zona de aterrizaje es una estreja cerca de los vehículos destruidos! ¡Recibido! ¡La conozco! ¡Encremido! ¡Vastante izquierda! ¡Inquierda! ¡Ahí está Brownler 1! ¡No veo! ¡No veo! ¡A las 12! ¡Zona de aterrizaje tras estos objetivos! ¡Vamos! ¡Brownler 1! ¡Me aproximo! ¡30 segundos! ¡Recibido! ¡Lo vemos! ¡Vengan a las para el aterrizaje! ¡Joder! ¡Este viento es malo! ¡Cobertura! ¡Ahí ya tiene el helicóptero! ¡Mónale aterrizaje! ¡Adelante! ¡Objetivos a las 6! ¡Avanza! ¡Refregaos al pájaro! ¡Objetivos a las 6! ¡Grabi! ¡Hacia el pájaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te cubro la espalda! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Refregaos al pájaro! ¡Adelante amigos! ¡Te cubro el paso! ¡Oh! 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 ¡Rabit! ¡Al cañón de cola! ¡Boot! ¡Freezer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueos! ¡ arrugada! ¡Eliminada! Seguimos agravados, despenso, sobre el 1-2 de los puestos de tierra. Un momento. Policia, a ver, Policia Inventante, hay que encontrar otra zona de aterrizaje. Modo 9, encontremos otra zona de aterrizaje. Recibido, despeja el paso, necesitarán avanzar. Repenso, no me, no vamos a tener. Buena cinta, izquierda, en la montaña, vamos a hacer. Seguimos agravados, despenso. Madre, vamos a defender, Inventante, 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 en los dos. Pudu, Policia, repite, 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 repite. Pudu, despecemos, avanza. A continuación a zona de aterrizaje. Pudu, Preacher, ahora o nunca, vamos. Nos acercamos, no habrá otra oportunidad, prepárate, Inventante. Pudu, es el motor 2, perdemos el motor 2. Hemos perdido la hidróplica, y el motor 2, cajemos. Madre, perdemos el motor 2, no mantendremos esta altura. Pudu, de cobertura. Pudu, buscan punto de reunión. Al terreno de humedadano. Mantendremos contacto por radio. Magra Prouler 1, motor tocado, no puedo mantener la actitud El líquido hidráulico chorrea como un geyser Debo aterrizar y repostar Recibido Prouler 1, continúa a la base móvil Madero, aquí Dracker, ¿cuál es tu estado? Dejamos dos hombres en zona de aterrizaje Dos Correcto, el helicóptero les ayudó a huir antes del impacto Entonces, ¿tenemos dos hombres en contacto con el enemigo en esa montaña? Afirmativo, perdimos la comunicación cuando el pájaro salió de la zona ¿Y cómo podemos dar por hecho que esperan evacuación? Yo los entrené, están vivos, queremos que vuelvan al combate Muy bien, Madero, a la espera, ve a que te reparen Tengo al general Flach en videoconferencia, señor Coronel, parece que hoy en el valle nos han dado un buen repaso Sí, señor, aún tenemos dos silen en contacto en esa montaña ¿Takurgar? Sí, señor, subida de equipo y el suboficial de Marina Orser solicitan reinserción inmediata Negativo Señor Mejor envíe tropas de refresco Que eso sí, le estén de vuelta en la unidad aérea en Bagram enseguida Sí, señor ¡Gracias por ver el video!